El colombiano, Giovanni, jugada característica, gambeta, tranco largo, imparable, acaba, recibe sobre la derecha, se va a sacar un hombre de encima, a este por el costado, ya está lanzado, toca por arriba, golazo, lo mejor del segundo tiempo sin ninguna duda, y del partido quizás, con un segundo tiempo demasiado opaco, tanto para Racing como para estudiantes de la planta.